¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para los cielos! Dios bendice a una hora de irme. ¡Amén! Bendito el que viene. ¡Ayuda el Señor! ¡Ayuda a tu Hijo, mi Dios! ¡Ayuda a Dios! ¡Ayuda a tus Hijo, mi Dios! ¡Ayuda a tu Hijo, mi Dios! ¡Ayuda a tu Hijo, mi Dios! ¡Gracias! 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 El mundo cambió a la voz de los sabores, cantaré, el infierno pasó, se fue la glumelada, y la tierra de niños se cubrió. El tiempo de la canción, la tierra de la infección, al amor de los sabores, cantaré, el tiempo de la canción, la tierra de la infección, al amor de los sabores, cantaré, hoy la vida parece más bonita, la alegría, la alegría, la alegría, el corazón, cuando renace, mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores, cantaré, como renace, mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores, cantaré, como renace, mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores, cantaré, el tiempo de la canción, mi ser, quiero de nuevo vivir, No lo puedo entender, pero él me ama, no lo comprendo, pero él me cubrirá. Todo mi ser se llena de él, porque profundo y perfecto es su amor. No lo puedo entender, pero él me ama, no lo comprendo, pero él me cubrirá. Todo mi ser se llena de él, porque profundo y perfecto es su amor. No lo puedo entender, pero él me ama, no lo comprendo, pero él me cubrirá. Todo mi ser se llena de él, porque profundo y perfecto es su amor. ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! Con lo que ha hecho en mí, con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. ¡A Dios sea la gloria! 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 ¡A Dios sea la gloria ¡Gracias!